El pasado día lunes 24 de junio con la presencia del presidente de Inicio de Estado. Muy agradecidos. Hemos presentado el mejor stand como siempre de Pando. La presentación de lo que son la belleza, las tradiciones, las costumbres, las comidas tradicionales. Hemos presentado los mejores platos de paiche, de surobí, copo azul para servir, cremas de copo azul, azaí. Y bueno, han estado nuestras tres mises principales. La misa de la gestión de 2018, de 2020 y otra misa invitadas. Así que hemos estado como están de lujo. El presidente y los ministros se han sentido muy complacidos. Ya queda para Pando seguir trabajando, que la seguridad esté estable. Bajar cada vez los índices de criminalidad, de faltas y contravenciones. El presidente, los ministros y el comando general están conformes con nuestro trabajo. El subconante departamental acaba de llegar. Está a mi frente. Es nuevo, ha cesado en función desde el anterior porque pasó la disponibilidad de letra C. Reserva activa, como ya prevé la ley orgánica. Nadie se puede alargar en funciones. Todos tenemos un periodo de vida útil, de trabajo. Llegó conmigo el subconante. Seguramente, en los próximos días, llegará el inspector. Y a partir de ahí, se harán los cambios necesarios. También en la PSC. Porque es necesario ir cambiando. Ustedes saben, nos hemos caracterizado por tenerlos entre tres meses a seis meses de tiempo en cada cargo. A efecto de que puedan rotar. Y que nadie se familiarice. Y de pronto, sin involucro, se vincule a irregularidades. Y así lo vamos a hacer. Seguiremos trabajando. Quien les habla, también no tiene el cargo seguro. Y así lo vamos a hacer.